Alerta roja. Cien sicarios del CJNG envían fuerte recado a Iván Archibaldo. En una alarmante escalada de violencia y amenazas, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha enviado un contundente mensaje a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. La tensión entre estos dos poderosos cárteles ha alcanzado un punto crítico, generando preocupación en todo el país. El incidente comenzó cuando un grupo de aproximadamente 100 sicarios del CJNG apareció en un video difundido en redes sociales. Armados hasta los dientes y con el rostro cubierto, los hombres lanzaron una advertencia explícita a Iván Archibaldo. En el video, uno de los sicarios, en representación del grupo, declaró que el CJNG está dispuesto a tomar medidas drásticas si no se cumplen sus demandas. El detonante de esta amenaza fue la supuesta infiltración de sicarios del cártel de Sinaloa en el territorio de Jalisco, un hecho que ha sido percibido como una provocación directa por el CJNG. Según las declaraciones del sicario en el video, estos hombres han sido enviados por Iván Archibaldo con el objetivo de desestabilizar y disputar el control del territorio jalisciense, una acción que el CJNG no está dispuesto a tolerar. El punto más álgido del video llegó cuando Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del CJNG, apareció en pantalla para lanzar un ultimátum directo a Iván Archibaldo. Con tono firme y nada desafiante, el Mencho dio un plazo de 24 horas a su rival para retirar a sus sicarios de Jalisco. Si no lo haces, habrá consecuencias graves, advirtió. La amenaza del Mencho ha generado una ola de preocupación, ya que su reputación por cumplir sus advertencias es bien conocida. El video ha provocado una respuesta inmediata por parte de las autoridades y de la población. En Jalisco, las fuerzas de seguridad han aumentado su presencia en las calles y han intensificado las medidas de vigilancia para evitar posibles enfrentamientos entre los cárteles. La población, por su parte, vive en un estado de constante tensión y miedo ante la posibilidad de un estallido de violencia. Las autoridades federales también han reaccionado, con el presidente de México ordenando un despliegue adicional de fuerzas federales en Jalisco y Sinaloa para prevenir cualquier acto de violencia. ¿Qué pudiera resultar de este enfrentamiento? No permitiremos que el crimen organizado someta a nuestra sociedad, declaró el presidente en un mensaje televisado, instando a los líderes de ambos cárteles a cesar sus hostilidades. La escalada de amenazas entre el CJNG y el cártel de Sinaloa pone de manifiesto una vez más la complejidad y la peligrosidad del conflicto entre estas organizaciones criminales. La rivalidad entre el Mencho e Iván Archibaldo no es nueva, pero la aparición de este video marca un punto de inflexión que podría desencadenar una nueva ola de violencia en el país. Las próximas horas serán decisivas para determinar si Iván Archibaldo acatará la demanda del Mencho o si, por el contrario, se desatará una violenta respuesta que podría tener consecuencias. Devastadoras para la seguridad y la estabilidad de México.